¡Buenos días, gente! Ya estamos aquí un día más en Alemania, el segundo día en Berlín, y estamos desayunando como... como pavos, porque nos vamos ya corriendo, que si no vamos a perder el free tour que hay al campo de concentración de Sánchezhausen, o algo así creo que se llama, y queremos verlo, pero a este paso es a las 10 y 20 y son las 9 y 25. Está complicado, está complicado, tenemos que correr, porque estoy en pijama todavía, literalmente, y con los ojos pegados. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Camino de la plaza de Washington, no sé qué, que sale el tour desde allí. ¿El tour de dónde vamos? ¿A Sánchezhausen? Sí. Sánchezhausen. Sánchezhausen. Dicen que es recomendable. Obviamente no es algo divertido, pero hay que verlo. Vamos a Nubber otra vez, a ver que esta caza nos meten. La estación está raruna, vamos a sacar los billetes de no sé qué historias. Bueno, es un billete a veces de estos de transporte, para poder coger el tren que nos llevaba a Sánchezhausen. El tour parte desde la puerta esta de aquí y nos llevan directamente allí. Entonces hay que sacarlo aquí. Este es el señor del tour y es el que nos va a llevar y nos va a guiar. Esto es un caos de escaleras. Escaleras que suben por aquí, por allí, escaleras que bajan y que suben, más escaleras y tal. Es enorme esta estación. Pero enorme. Bueno, ya estamos en el tren. El billete igual nos ha costado para ir allí nada más que 20 euritos a los 4, o sea que 5 euros. Muy bien. Luego la excursión esta, el free tour, nos ha costado, creo que han sido unos... ¿cuántos? 15 euros o 16 por persona. Y tenemos 6 horas de tour. Una para ir, otra para volver y 4 ahí en el campo de concentración. Vamos a ver también un memorial al tema del holocausto. Así que nada, vamos a ver si nos gusta. Obviamente no es para reírse, ni historias de esas, ni pasarlo bien. Hombre, pasarlo bien. Yo creo que es curioso y tal, pero tampoco es para ir allí partiéndose el culo ni cosas de esas. Así que, a partir de ahora, pues estaremos un poquito más serios. Hay que guardar las formas aquí. Así que vamos al lío, a ver qué tal. Hay estaciones por todos lados. ¡Estaciones! ¡Estaciones! Pero estos son como campings, todos esos. Están los árboles ahora mismo brutal. Como es el otoño, están todos con las hojitas amarillas y se ve de lujo. Estamos en el tren. Es un tren de dos pisos. Mola un montón. Vamos a ver si seguimos. Ahora al volver, tenemos que ir a ver el Reichstag y nos quedaría por ver que queremos ver el muro de Berlín y los búnkeres de la guerra. Después de eso, ya nos iríamos mañana para Polonia y ahí estaríamos hasta el lunes, si no equivoco. Y el lunes ya ha vuelto para acá para Berlín otra vez. Dormimos en un hotel y nos volvemos a España el martes. Tranquilamente. Así que tenemos todavía tiempo. Bueno, ya estamos aquí en Orianeimburgo. Oraniemburgo, algo así se llama. Es el pueblo este donde está esto. Así que estamos aquí esperando en la puerta a la estación. Hay un huevo de tours por lo que veo. Oraniemburgo. Bueno, ahora hay que ir andando hasta allí, hasta el campo. Son 15 minutos andando, tampoco mucho. Así que, paseo matutino. Vamos a mirar que casi casa. Hay por aquí. Mirad. Bueno, vamos a entrar ahora al campo y a ver qué tal. 400 hectáreas de campo, al oro. Llegó al vergar hasta 60.000 personas nos la está contando. Es una barbaridad la que liaron aquí los hijos de puta estos. Madre mía. Ahora pondré música o algo para acá porque tampoco iré hablando todo el rato. Ya lo iréis viendo vosotros. Os explicaré lo que pueda. Madre mía. Aquí hay unos bloques de hormigón que no sé lo que son. Esto lo han colocado después. O imagino que todo. Bueno, mirad, aquí hay un plano. Bueno, no somos el primer grupo. El único grupo del campo pero somos el primero. Por eso está vacía la maqueta que creo que es útil verla para comprender la disposición originaria del campo de concentración. Hay tres maquetas. Esta, que durante la época nazi, aquella otra de atrás, que es una pequeñita, que data sobre la ocupación comunista y la tercera que presenta la forma del memorial de Sachsenhausen. Esta maqueta es la más grande durante el nacionalsocialismo. Como digo, fueron 400 hectáreas cuadradas de campo de concentración. La parte más importante y originaria es esta, un triángulo. Ahí vivían los prisioneros. Dentro del triángulo van a colocar los barracones en una disposición que se llama de panóptico radial. Dentro de un triángulo equilátero disponen los barracones y los anillos semicirculares hacia el interior. Posibilita que desde un único punto la torre A, punto de vigilancia, se controlaba todo el campo de manera radial. Un arquitecto de la ESS lo diseña con este objetivo, con este fin. Pues una arquitectura ideal, una arquitectura del perro que a mí... Bueno, la entrada únicamente cuesta un euro veinte que es una donación obligatoria que hay que hacer y nada, se paga y tú entras. Pero bueno, lo suyo es contratar un free tour porque si no de todo esto no te enteras. Hay audioguías pero te quedas muy limitado con las audioguías. Es enorme esto. Bueno, a partir de ahora ya está el minuto diez cuarenta y ocho. Si queréis podéis saltar porque no comento nada. Es más que nada las imágenes de la visita al campo de concentración. Ahí no fui comentando nada, tampoco había ganas y la verdad es que como ya digo ya al final de este vídeo sobrecoge. Son la que liaron ahí no tiene nombre ni parangón. Así que pues eso, si queréis adelantar diez cuarenta y ocho y seguimos con el vídeo normal y un poquito más alegre. y un poquito más alegre. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video